Como usted ve, pues la primavera, el barrio La Primavera se siente alegre por tener pues estas fichas que ya trata de legalizar cada miembro de los que vivimos aquí en la primavera para legalizar nuestras escrituras, nuestro terreno. Nosotros en este del día sábado se entregaron 100 fichas en las cuales pues todos alegres, contentos porque esto se está haciendo realidad. Gracias a este, al señor concejal pues y a los del municipio, les agradeceremos muchísimo para que esto se siga dando pues en el transcurso del tiempo restante que nos queda en esta culminación de años para completar que todos los miembros de la primavera tengan sus escrituras. Presidente, hay un aproximado de 740 familias aquí. ¿Cuántas más o menos? ¿Cuántas entregas de fichas catastrales se han realizado ya? Bueno, como hemos entregado ya en tres etapas. La primera pues se entregaron 100 fichas, en la segunda 70 y ahora 100. Vamos continuando, ¿sí? Para que esto se siga. Ustedes saben que la primavera es uno de los barrios conflictivos que han habido, ¿sí? Personas que han tenido tres dueños de un solar, tres personas. Eso es lo que se está, se está legalizando y, como quien dice, arreglando la casa, ¿sí? ¿Qué costo, qué costo, por ejemplo, la gente o que han recibido la ficha catastral la han pagado? Ya. El derecho a posesión vale 25 dólares. Eso es lo que se ha estado cobrando. ¿Para qué? Para las mejoras de nosotros, de nuestro barrio, como es la casa comunal, ¿sí? ¿Sí? Aquí no ha habido nada, compras de mesa, ¿sí? Entonces, en esta situación, comprando todo lo que es materiales para ordenar la documentación, ¿sí? En esta situación es que nosotros hemos pedido los 20 dólares que son para estas actividades. Ok, presidente. En cuanto al tema seguridad, también existe un proyecto para, creo que son 16 cámaras. Sí, para estos, pues, nosotros aquí estamos que tenemos una reunión con unos señores concejales que nos están apoyando, ¿sí? Vamos a ver, pues, nosotros en este tema de la seguridad, como usted sabe, en todo barrio hay el problema de la delincuencia. Nosotros vamos a hacer nuestras actividades para ver si logramos nosotros, el barrio, comprar estas cámaras que son 17 cámaras que nos han dado un valor de 1.800 dólares. En esas vamos a hacer nosotros nuestras actividades para poder nosotros dar nuestra propia seguridad en nuestro barrio. Muy bien. Iván Abad, ¿tiene usted alguna interrogante desde Estudios para Luis? Sí, mucho gusto al dirigente, presidente del barrio La Primavera. ¿Sí me está escuchando, Kirman? Sí, sí le está escuchando. Muy bien. Bueno, aparte de esta entrega de estos documentos, estas fichas prediales, ¿qué otras cosas demanda el barrio La Primavera? Porque sabemos que también como parte de los barrios del sur el tema del agua postable es una de las situaciones que lamentablemente no se está atendiendo. ¿Cómo está ese? El piso básico, ¿no? ¿Sí me escuchó? Bueno, pues no. El tema del agua es un tema complicado en todos los barrios del sur. Nosotros del agua no tenemos agua en la parte de arriba de la loma, donde se estaban construyendo los tanques. En lo tanto, pues estaba haciendo la conexión a los tanques con los tubos, pero el dueño de las tierras, ¿sí? No le han cancelado. Entonces se suspendieron la conexión de los tubos, ¿sí? Tenemos un problema con la cooperativa o barrio, que es el Tecal Alto, donde ahí está el señor dirigente, el señor Viva. Entonces él, con su gente, pues, se opusieron a que los tubos hagan la conexión, los de la Coande, porque no les han cancelado su dinero de las tierras. En esa situación estamos esperando nosotros, pues, que las autoridades competentes, ¿sí? Hagan, lleguen a un acuerdo y se continúe con la conexión hacia los tanques. Los tubos se encuentran en la parte de arriba, que no los dejamos llevar, porque eso nos garantiza a nosotros que algo los tenemos nosotros los tubos aquí, para que no se desvíen a otros lugares que podemos desconocer nosotros de los tubos. ¿Cómo van los preparativos para el fin de año, ya en el mes de diciembre, para con los niños, presidente? Bueno, como usted ve, nosotros no hacemos nosotros nuestras actividades aquí mismo con el barrio, ¿sí? Un barrio que está unido, pero hay dirigentes o puestos de... Algunos, no son muchos, son unos tres, ¿sí? Con algunas autoridades que quieren desestabilizar al barrio. Nosotros, pues, estamos haciendo nuestro trabajo como directiva con la comunidad, haciendo nuestras actividades que ya comenzamos para nosotros reunir recursos y hacernos nuestros propios festejos a los niños y a los de la tercera edad. Ya los jóvenes, está también el propósito direccionando con la Policía Nacional para impartir capacitaciones para los jóvenes. Sí, en esa situación, pues, tenemos, como lo mencioné anteriormente, un señor concejal nos está apoyando y tenemos el día, el día miércoles, una reunión con algunas autoridades, principalmente con la policía, ¿sí? Y nos van a ayudar en esta situación de la seguridad con los jóvenes y esperamos, pues, que esta situación sea una acogida con los jóvenes para que así podamos nosotros plasmar un poco la delincuencia en el barrio. Muy bien, Luis Martínez, presidente del Comité de Promejora del Barrio La Primavera.